Hoy les quiero hablar de una de las mejores estrategias para ahorrar mes a mes y que cada vez tengamos más excedente. Y lo mejor de todo, que no sintamos ese golpe o que nos cueste hacerlo. Quizás en algún momento has intentado empezar con un ahorro y se te ha convertido en algo más complicado de lo que suena. Porque quizás no es mucho el dinero que ganamos y si son muchos los gastos que tenemos. Y muchas veces cuando empezamos a ahorrar nos pasan cosas, accidentes o gastos que nos hacen utilizar ese poco dinero que ya hemos ahorrado. Adicional a eso, con esta estrategia podemos utilizar una de estas cuentas de ahorro digitales. Como las de Nuban, las de Piban, Luloban y bueno de todas las que les he hablado en este canal para aprovecharlas. Y a medida que vamos ahorrando vamos generando rentabilidad y vamos haciendo crecer nuestro capital. Si ustedes se ponen a buscar en internet van a encontrar varias estrategias para empezar a ahorrar o para hacer crecer su capital. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Incluso yo en este canal les he hablado de una estrategia muy buena. La estrategia del 50-30-20. Que básicamente se trata de dividir tu sueldo en 50% para cubrir tus gastos básicos. Otro 30% para gastos personales y entretenimiento. Y el 20% restante para el ahorro e inversión. Y es muy buena estrategia. Sin embargo, como lo digo, hacerlo y llevarlo a la práctica a veces puede resultar un poco complicado. Y si de pronto no tenemos unos ingresos que nos permitan ahorrar ese 20%, pues se nos va a complicar bastante y quizás nos frustremos al no poder hacerlo. Y yo pienso que no es la idea. Yo pienso que todo ese tema de las finanzas personales, del manejo del dinero, no tiene que ser tan complicado y tiene que empezar a gustarnos de a poco. Y asimismo, como todo en la vida, empezar así. De a pocos, un paso a la vez, de a poquito y a poquito. Hasta que nos vayamos adecuando y vamos adquiriendo el hábito, que es lo más importante. Y sobre todo para los que tienen recursos limitados, que de pronto se ganan un salario mínimo, de pronto son empleados o tienen su propio negocio pero hasta ahorita están empezando y no son muchas las utilidades que generan y que les cuesta un poco adquirir ese hábito del ahorro. El primer paso que vamos a hacer es mentalizarnos de que sí podemos ahorrar. Sí, yo sé que de pronto el 20% puede sonar bastante o quizás un 10% también pueda ser un poco difícil. Lo importante es empezar. Empieza con lo más poquito, con lo mínimo que puedas. No importa si destinas 50 mil pesos, 20 mil, incluso 10 mil pesos. No importa, empieza con esos 10 mil pesos. Como te digo, lo importante es que arranques. Y aquí viene otro principio importante sobre las finanzas. Págate a ti primero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Apenas llegue tu sueldo, te lleguen tus ingresos, sea de donde vengan, vas a tomar esos 10 mil pesos, esos 20 mil, 50 mil, lo que sea, y te vas a pagar a ti mismo, lo vas a guardar. Esos 10 mil pesos van a ser sagrados. ¿Por qué? Porque te estás pagando y es el inicio de tu ahorro. Y aquí viene otro de los principios primordiales de las finanzas personales. Y es que debes organizar tus gastos. Organizar tus gastos por prioridades, tus gastos básicos o que es alimentación, vivienda, salud, etc. Y tienes que definir con cuánto es que realmente vives. Y como a partir de ese momento vas a sacar esos 10 mil pesos, que son con los que te vas a pagar, pues entonces ajusta tus gastos para poder vivir sin esos 10 mil pesos. A partir de este punto ya te estás obligando a vivir con ese nivel de ingresos. Y vas a empezar así mes a mes. Sacas esos 10 mil pesos apenas te llegue tu sueldo, págate primero y vive con el resto que te queda. Y así todos los meses hasta que te adecúes a vivir con ese dinero. Una vez ya sientas que vivir sin ese dinero con el que te estás pagando ya te es normal, te es fácil hacerlo. Por eso te digo que empieces con algo pequeño, si es que te cuesta mucho. Pero entonces cuando ya logres adecuar tu vida a vivir con esa cantidad de ingresos, vamos a pasar al siguiente paso. Y ya no van a ser 10 mil, sino 20 mil pesos. Y vamos a volver a repetir el proceso. Vas a ajustar tus gastos para vivir sin esos 20 mil pesos. Y como les digo, eso es solo un ejemplo. Si son 20, si son 50, si son 100 mil pesos, pues muchísimo mejor. Entre más dinero puedas sacar para pagarte a ti mismo, pues vas a poder avanzar mucho más rápido. Aquí también es importante que tengas en cuenta que si por alguna razón te llega un dinero adicional, que de pronto te pagaron la prima de medio año, la prima de navidad, o si tienes algún negocio, te llegó un nuevo cliente frecuente, o te llegó un ingreso adicional, sea de donde sea, tienes que mantener la calma y no puedes gastarte ese dinero. Ese es un dinero que te va a servir para poder hacer más grande ese ahorro. Eso es un tema de mentalidad. Por eso también es importante ponerle un objetivo a ese ahorro, no simplemente ahorrar por ahorrar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese dinero que estamos ahorrando mes a mes, juiciosos, y que ya empezamos a adquirir nuestro hábito? Lo primero que vamos a hacer es abrir una de estas cuentas. Puede ser la cuenta de Nuban, la cuenta de Piban, la cuenta de Luloban. Son cuentas que nos ofrecen unos beneficios bastante buenos, unas rentabilidades bastante interesantes. Si ustedes gustan, los invito a que chequen mis videos en el canal, y ahí les hablo acerca de cada una de estas cuentas sobre sus beneficios y sus rentabilidades. Entonces, en el caso de Nuban, es una cuenta que nos permite depositar nuestro dinero, abrir unas cajitas de ahorro, en donde vamos a empezar a guardar esos 10 mil pesos mes a mes, los vamos a ir a depositar allá, y una vez este dinero estando en esta cajita, nos van a empezar a generar un 13% de rentabilidad, y nos van a pagar la rentabilidad diaria, lo que nos va a permitir hacer interés compuesto. Entonces, esto nos va a permitir que nuestro dinero crezca de una forma exponencial, mucho más rápido. Y como les digo, es importante ponerle un propósito, porque no se trata simplemente de acumular por acumular. Ese dinero tiene que estar destinado para una inversión más grande, te puedes ir preparando para invertir en acciones, para invertir en un negocio, un emprendimiento, que te vaya a dejar una rentabilidad, y que quizás sea tu proyecto de vida. Eso era todo lo que les quería compartir en este video. Espero que les haya gustado, y que ojalá lo puedan poner en práctica. Si te ha sido útil esta información, compártela con tus familiares y amigos. Y suscríbete a este canal para seguir recibiendo información sobre finanzas personales, sobre alternativas de inversión, sobre cómo ahorrar y cómo hacer crecer tu capital. Cuídate, te deseo éxito y comparte.